El otro día dijo un amigo, no tienes padre, no tienes madre, te gusta mucho todo el desmadre Trabajas mucho, ya sea de noche, ya sea de día, ya sé quién eres, eres de choís, eres el hijo de alguna tía Si ya lo digo, si estás canico y no me rajo, si estás carajo Si ya lo digo, si estás canico y no me rajo, si estás carajo Si tengo padre y tengo madre, me gusta mucho todo el desmadre Tengo borregas, tengo chivitas, tengo pericos, tengo un compadre en mi rancho, tengo un perrito pa' que me ladre Si ya lo digo, si estás canico y no me rajo, si estás carajo Si ya lo digo, si estás canico y no me rajo, si estás carajo Si ya lo digo, si estás carajo